Patuca 3 avanza La instalación de turbinas, casa de máquinas, diciembre de 2017 a mayo de 2018 Para marzo de 2017 se proyecta la finalización de 47 procesos pendientes de escrituración, actualización y procesos finales Avalúo, escrituración y invenización en áreas comprendidas en cota 2.90 para marzo de 2017 Hasta finales de 2016 Patuca 3 presentaba un avance del 61% La obra gris estará concluida entre los meses de junio y julio de 2017 Estos son los avances del más grande proyecto hidroeléctrico construido en los últimos 35 años Patuca 3 avanza